¡Adiós! Abre! Abre! Abre la ruidura. Abre la ruidura. Venga para acá. Abre para la ruidura. Dale porque este miro en tele, vale? No, 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 damos un poco. Dale. ¡No! ¡No toqué nada! que no toquí nada que no toquí nada que te doy que te doy la casa que te doy la casa no toquí nada bueno, miradme que no toquí nada no, 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 no tirá el piso tirá el piso ahora se me pareció la otra caja 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 dale, subí para arriba adelante, adelante adelante dale, dale dale subí, subí, subí 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 se va, se va, se va se va, se va se va no, no hay nada no hay nada listo no, no, no anda que hay poble anda que hay poble no hay nada no hay nada dale anda que hay poble pasame la mano, pasame la mano te tienes que abrir para que salga dale si no hay nada si le damos dale No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.